¡Hola! Soy Kissy Missy y estoy perdida en alguna parte de, bueno, la hermosa compañía Playtime que me volvió este asqueroso juguete que ya no tiene alma. ¡Pero tengo un papel protagónico! ¡Sí! Y este video es para mostrarle un compilado completo de todos los hola, soy Kissy Missy que han habido hasta la fecha. Extraño mucho a mi hermano Hagi y me encantaría volver a hacer videos como antes en este canal, pero no hay presupuesto y tampoco hay tiempo. Y si a ustedes les gustaba lo que yo hacía en este canal, si pudiesen apoyar este video, al menos quizás en algún futuro podría volver a este canal y explotar de nuevo a mi hermano. Nuevamente, necesito dinero, vivimos en Latinoamérica y esta empresa no para de sacar peluches de mí y yo no gano nada. ¡Eso! Disfruten el video, cuídense. Muchos besitos, muchos besos. ¡Ay, chango, ya llegó el diablo! ¡Hola! Soy Kissy Missy y esto es cuidando de mi hermanito el Hagi's Wagi's. El día de hoy lo traje a una guardería para que pudiese comportarse como un niño y dejase de matar gente. Abacho, abacho, quiero dar abacho. Quiero bachar. ¿Por qué no me ha hecho nadie? Nadie. Vas a empezar a comportar. O te van a llegar de chanclas. ¡No, no, no! ¡Hermano, no, no! ¡Hagi! Te lo quiero darte un abracito. ¡Abrazo! ¡Pórtate bien, Hagi's! Matito, cuac, cuac, friend de Nintendo DS, ¡sálvame! ¿Vas a comportar? Está bien, está bien. ¡Sí me gusta, chamaco! ¡Hapen! No voy a hacer nada, güey. Vamos, aquí huiré en este carro. ¡Hagi! ¡Hagi, lechita! ¡Ah, tuve un accidente, hermana! La leche es para perdedores, hermana. Yo, yo consumo Coca-Cola con cigarro, güey. Ese es mi p*** de desayuno. ¿Estás haciendo Haggis? Patito, cuac, 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 cuac. Los mataremos a todos, patito, cuac, cuac. ¡Hola, hermana! ¿Cómo estás? ¿Eres abrazada, patito? ¡No, patito, cuac, cuac! Bueno, y así es como se cuida de Hagi-Wagi. El pequeño debe estar buscando a su patito cuacuac Lo más seguro es que debe estar todo tranquilo Patito cuacuac Hola, soy Kissy Missy Esto es la piscina Con mi hermanito, es Haggiswaggi El día de hoy vamos a estar en esta hermosa piscinita Para celebrar las vacaciones de verano Creo que se está divirtiendo mucho Está muy segura aquí en la piscina Me cagó la piscina, hermana Dejé todo lleno de mi Tienes que decirme dónde está el patito cuacuac, pelota Haggiswaggi, mira, flotador Fuera de acá, vieja Sí, flotador Mira, mira, mira Hermana, eso no es agua Era cloro Patito cuacuac, ¿dónde estás? Patito cuacuac, ven, por favor Te extraño, patito cuacuac ¿Qué pasa, Haggiswaggi? Estoy infeliz Lúpida, por tu culpa El patito cuacuac nunca va a venir a jugar conmigo Esa es tu imaginación, chamaco Oh, por Dios El patito cuacuac está detrás de ti Es real Patito cuacuac No te molesto, lo prometo, lo prometo Solo dame mi patito cuacuac ¿Ya no te molesto? No voy a traer tu maldito pato Tengo al patito cuacuac Eeeh, patito cuacuac Pero no sabe que nos vamos a escapar De esta presión a la que llaman guardería Hermana Patito Coquac, Patito Coquac No, me llamo Patito Coquac No puedo subirme tan chiquito Patito Coquac, vamos Dámelo, viajámelo, digo hermanita Dámelo, por favor, sí ¿Sabes qué le pasa cuando le dices a tu hermana eso, cierto? Deja jugar con el Patito Coquac Ya estamos hartos de tus abusos Yo y el Patito Coquac Vamos a escapar en ese cañón, cañonazo Vayamos en infinito Y más allá, Coquac Sí, soy libre Soy Mis piernas Mis piernas, Patito Coquac Tú dijiste que podías volar Sí, me deciste en el chamaco Hola, soy Kissinissi El día de hoy vine con mi hermanito Por desgracia me sobrevivió a la caída El día de hoy vinimos a comer Hermana, hermana, este batido sabe raro No me gusta Será un gran día Sí, vacaciones Esa no es leche Es batido Caggy, bájate de ahí ahora Voy a comer todo esto Y ya no voy a sufrir de tus abusos Vieja Toma esto, hermana Caggy, guaggy Soy la ve... ¿Por qué veo todo tan grande? Ahora somos del mismo tamaño, hermana Eso significa que ya no vas a poder agarrar A pesar de tus poderes, hermana mayor Corre, eh, eh Corre, Caggy, corre Sí Detrás, hermana Tengo una cámara de mi video ¿Qué vas a hacer? Y si sigues molestándome de esta manera Voy a agarrar y voy a subirlo a las autoridades de internet ¿Quieres grabar un video para YouTube? ¿Pero no me vas a pegar? Vamos el día de hoy a hacer un mukbang ¿A dónde vas, enano? ¿A dónde vas? Ven, ven Hola, personitas lindas El día de hoy Caggy, guaggy, mi hermanito Y Kissy Missy Harán un mukbang Y comerán mucha comida Principalmente ¿Qué era esto? Yo quería dar a bachos por el mundo No comer Comer este huevo se ve rico Creo que ya es suficiente ¿No? Caggy Caggy, ya es suficiente Oye Caggy quiere comer Caggy quiere iniciar una carrera de gastronomía Voy a ir a la universidad de Harvard Para aprender a cocinar Sí Adiós, Caggy, guaggy No me rechazaron de Harvard Eso significa que podré pasar más tiempo contigo Sí Hermana Hermana Abancho Hola, soy Kissy Missy Y el día de hoy Sí, parque de diversiones Parque de diversiones Diversiones ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué me interrumpes? Vamos, hazlo Haz la intro Haz la intro, Caggy Es más difícil de lo que parece Ahora vamos a jugar en este hermoso parquecito ¿Dónde? Caggy, ¿qué estás haciendo con ese globo inflable? ¡No! ¡Ayuda! ¡Se va! Voy a darte un capacho, hermana ¡Sí! Caggy, no, 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 no Se ganó ¡No, no, 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 no! ¡Dios, globito! Ahora vamos con el Caggy A tener nuestra primera actividad en el parque Y bueno, se ve muy tranquilo, Caggy Parece que no va a haber ningún problema Él seguro me dijo que todo iba a estar bien ¡Haggy! 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 ¡No, Haggy! ¡Haggy! ¡Ah, mira, un cohete! ¿Vos es un nuevo cohete, hermana? ¿Puedo? Sí, sube y irás al espacio, Haggy ¿Qué está pasando? Hermana Ya no quiero subir Vas a obtener muchas aventuras nuevas, Haggy ¡Has aventuras! ¡Haggy! Y así Haggy se volvió un gran astronauta Y yo me liberé de ese enano ¡Seeeee! Hola, soy Kissinisi Y el día de hoy he venido en búsqueda de una sola cosa El regalo para Haggy Waggy Creo que es un muy buen momento para Eso fue bien raro Mira, venga ¿Es en mí? Creo que viene de allá Mira, venga, venga Vengo el Free Fire 3, el Among Us 2 Y el Friday Night Funkin completo Un primo mío lo encontró 5 dólares le puedo dejar Poppy's Playtime Tú me tratas de ver la cara de estúpida, ¿cierto? No, no, no Me tomé un descansito Llevo horas buscándole un regalo a Haggy Y no encuentro absolutamente nada ¡Oh, miren! ¡Es Flippy! ¡Hola, Kissin! ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida con Flaky? ¡Ay! Creo que no debí haber dicho eso Bueno, logré encontrar un regalo para Haggy Es una edición especial del Patito Coquac Que, bueno, puedes llevarlo al baño Hace popó y dice Tocuacuac From the Nintendo DS Espero que a Haggy le guste Señora Así no es Haggy Waggy Haggy Waggy es azulito ¿Ustedes de verdad le gusta Poppy Playtime? Debe vestirse como Haggy Waggy Así azulito Como ya Mira, pequeño Si te doy 20 dólares ¿Te puedes largar de aquí? ¡Odio a los niños! ¡Tengo 20 dólares! Hola, soy Kissin Missy Y el día de hoy estoy con mi hermanito Haggy Waggy Porque vamos a celebrar la Navidad ¡Hermana! ¿Qué es más? ¿Dónde está mi regalo? ¿Quién es mi regalo? Es sorpresa, Haggy Sorpresa, pero me dijiste que iba a ser un Patito Coquac From the Nintendo DS Que pueda agarrar y pueda ir al baño Ven, Haggy Ven ¿Qué? ¿Qué le hiciste, hermana? Sorpresa Pero ya me dijiste cuál era el regalo Me lo mostraste No sabe qué le voy a regalar ¡Sí lo sé! Ya voliste, niño Ven para acá Ya voliste Ya voliste No, no Yo estoy harto de tus abusos, hermana ¿Ah, sí? Voy a agarrar Y voy a ir al centro comercial Y voy a conseguir a mi Patito Coquac Haggy, no salgas Es peligroso ¿Por qué, hermana? Si está todo bien Hola, Haggy Hola, Haggy Adiós, Haggy Hola, Haggy Ábreme, p***o viejo Y bueno, como ven Hay una gran ventisca allá afuera Y no podemos salir Lo cual es malo Porque no me gusta quedarme con mi hermano Todo el tiempo encerrados Solo nosotros dos Voy a ver qué está haciendo Haggy Haggy, ¿qué hiciste? Es mi venganza por lo que hiciste Ese eres tú Eres tonta Y eres fea Haggy Ven, hermanito Ven No me golpes tan algo Quiero decirte, hermanito Que te pido disculpas Por todo el daño Que te he hecho este año Así que Abacho Feliz Navidad A Feliz Navidad, Abacho Mira, hermana Ya no hay ceblina Ya podemos salir A comprar un poquito No, Haggy No salgas No, Haggy No salgas Es peligroso aún ¿Por qué, hermana? Haggy, pronosticaron Hola Soy Kissy Missy Y el día de hoy He venido Porque Boyfriend Me ha retado A una batallita de rap Y la verdad Yo llevo pateando El trasero de mi hermano Mucho tiempo Kissy No vayas ¿Ah, Flippi? ¿Eh? Kissy No vayas Boyfriend es muy poderoso Tiene un secreto que No lo puedes vencer Ay, ahí viene Bueno, eso fue muy raro Mira, parece que ahí viene ¿Dónde estoy? ¿Por qué se ve todo tan morado? Esto debe ser culpa de Haggy Se supone que esto era solo una batallita de rap Kissy Missy Enano, ¿dónde me trajiste? Has venido hoy Para una batallita de rap Así que estamos dentro del juego, ¿cierto? Esta es la versión más poderosa de mí Y ahora vas a desaparecer Oh, sí Pero no sabes algo, Boyfriend Yo tengo la fórmula secreta Para ganar esta batalla Es tan sencillo como esto ¡Hola! ¡Ah, sí, hola! ¡Hey, hola! ¿Sabías que si apretas al F4 Desbloqueas a un personaje secreto? ¡Oh, en serio! ¡Nice! ¡Lo voy a probar! No es chiste, lo encontré en internet ¡Es para jugar borrosas, pendeja! Ya me preguntaba yo ¿Por qué nadie había hecho eso antes? ¡Hey, mira! Hay un trono ahí Para una diosa como yo ¡Sí, vamos a mi trono! Al fin Soy la diosa del Friday Night Funkin ¡Sí! ¡Mira todo este poder! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Me volví un juguete de verdad! ¡No! ¡Pinche mosca! ¡Hola! ¡Likesy Missy! Y el día de hoy estamos en ¡Los Juegos del Calamar! ¡Qué dicen los Juegos del Calamardo! Que sean bienvenidos ustedes dos A esta nueva edición ¿Cómo que ustedes dos? ¿A qué te refieres con ustedes dos? ¿Qué más está aquí? ¡Hemana! ¡Hora! ¿Cómo estás? Pecho, pacho, pacho, pecho He venido a los Juegos del Calamar ¿Cómo es que llegaste aquí? Fue muy fácil Le pregunté a mamá ¿Dónde te fuiste? Y me dijo que estaba viniendo acá A un juego del Calamardo Me terminaron secuestrando Y durmiendo Y termina aquí Niño, ¿sabes que estos juegos son peligrosos? Pero te darán mucho dinero ¿Por qué viniste aquí? Quiero saber la verdad Porque quiero un pachito con cuac Quiero un pachito con cuac ¡Un Nintendo 10! ¡Qué, apacho, apacho! No tiene idea que vamos a morir, ¿cierto? Silencio ustedes dos El día de hoy han sido convocados Para que jueguen Al juego del Calamar ¿No era del Calamar? Por derechos de autor Ahora será el juego del Calamardo Así que cierra el pico Maldita peluches ¿Por qué traen a concursantes cada vez más raros? Primero son los otakus Luego los jugadores de LOL Y ahora esto Es que en serio No me pagan lo suficiente Van a agarrar Y van a concursar Para ver quién gana El juego del Calamar De Calamar ¡No te ching! Si pongo rojo Nadie se mueve Si pongo verde Se mueven Todos ya han visto Cómo funciona esto Empecemos Los juegos del Calamar Calamar ¡Que te calles, güey! ¡Que te calles! Caí, recuerda Podemos morir Así que No hagas nada estúpido Por favor, ¿sí? ¡Sí! ¡Talino! El juego ya comenzó, hermana ¡Ahora! ¡Gané! ¡Gané! ¡Tú también! ¡Dame la base! Es que ya lo vimos En todos lados Ya la gente hizo Y re canta Hasta el TikTok, hermana ¡Siguiente juego! Ahora mismo se encuentra jugando El juego del vidrio Quien pisa el vidrio verdadero Gana Quien no lo hace Muere ¡Empiecen! ¡De una vez! ¡Con el juego! ¡Carajo! ¡No aguanto más! ¡Eh, hermano! ¡Ok, hermana! Tenemos que agarrar Y bajarnos el juego de vidrio ¡Eh, a la beca! ¡Eh, hermana! ¡Mira! ¡Vamos, hermana! ¡Tú puedes! ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡Izquierda! ¡Guau, hermana! ¡Es increíble! ¡Derecha! Es como si tuvieras apuntado La posición de todos los vidrios En su mente ¡Izquierda! ¡Cállate! ¡No le digas a nadie! Yo confío en ti, hermana ¡Ah! ¿Qué pasó? Estaba seguro que me había caído Hermana, usé mis poderes De predicción mental Para que supieras Que ese lugar no era ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hermana! ¡Eh! ¡Hermana! ¿Qué pasó? Usé mis poderes De predicción mental ¿Sabes qué? Olvida A lo mejor solo vamos ¡Vamos, hermana! ¡No falta uno! Bueno, de hecho ya lo hiciste Solo salta Por favor ¡No paga mi espada! ¡Uh! ¡Mira! ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! El juego del calamar Amigo, ¿qué te pasó? Solo diré Que un mal dentro de mí Ya ha sido Sean bienvenidos Al último juego Llamado El juego del calamar El ganador gana El perdedor pierde ¡Qué bueno que fue al baño! Sufrí mucho Porque no había papel ¡Peleamos hasta la muerte! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Sí! Se me va a golpear En el riñón ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo vendimos ¡No sabes que yo vengo Del free fire! ¡Patito Cuacuac! ¿Ah? ¡Dejaré que te poderes De mi mente! ¡Ah! ¡No pasó nada! ¡Era una trampa! ¡Mira, Javi! ¡El patito Cuacuac! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Gané! Mana Esa es la zona de ataque Esa es la zona de defensa ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! Felicidades, Javiwagi Por haber ganado Este honorable evento Llamado el juego del calamar Maldito enano Usted, Kissimissi Al haber perdido este evento Va a recibir un castigo Por parte del staff Del juego del calamar El castigo Será ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrible es trabajar En esta porquería! ¡Hola! ¿En qué te puedo atender? ¡Cereal! ¡Oh, no! ¡Hola! Soy Kissimissi Y esto es Five Nights at Federico ¡Aaah! Espera, ¿por qué estamos acá? ¡Ay, y recuérdame ¿Por qué estamos acá? ¡Pachito Cocán! ¡Pachito Cocán! ¡Ninchano 10! ¡Sí! ¡Versión conmigo! Nos quedamos esperando aquí A que estuviera su patito ¿Y qué es eso? ¿Qué van a cerrar la tienda? ¿Cómo que cerrar la tienda, hermana? ¡Hermana! ¡Hermana, no quiero quedar Me metí ese chamaco per... ¡Haggy! ¿Dónde estás, Haggy? ¿Haggy? ¿Estás ahí? ¿Quién está detrás de ese... ¡Eres tú! ¡Hola, Gessie! ¿Me recuerdas? ¡Oh, eres tú, Freddy! ¡Lo sabía! Y ahora estás... ¡Bien sexy! Así es, Kissimissi Y ahora estoy mamadísimo Y jodidamente guapo ¡Uy, sí, es cierto! ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué le hiciste a Hagiwagi? ¿Te refieres al pequeño peluche? ¡Ahora! Él es mi prisionero Y no lo volverás a ver ¡Jamás! Bueno, hoy fue un gran día ¡Hermana! ¡Sálvame! ¡Qué hermoso que soy! ¿Sí? ¿Interrumpo algo? ¡Legame haciendo fanarts! Seré su nuevo papi ¿Tú qué haces aquí? Quiero de vuelta a mi hermano Y he decidido una sola forma de hacerlo ¿Cómo? Una batallita de rap Ok ¡Seguro Freddy! Tratas de revivir tu franquicia con otro juego Pero Afton está cansado ya de tener tantos muertos Tu mono Rosano apenas sabe dónde está parado Si competir conmigo quieres Al menos en un juego completo sacar tú debes ¡Animatrónicos! ¡De nuevo! ¡Me huele a que te quedaste sin ideas de nuevo! ¡Solo repetiste de nuevo! ¡Eso no es un rap! ¡Cállate y canta pelmazo! ¿Me dices sin ideas, pues? ¿Con qué derecho? Si tu audiencia solo ya te ve Roblox o en teléfonos ¡Hablame cuando por fin salgas en el juego! ¡Oh, hermana! ¡Te dijo! ¡Haggy, eres un tarado en tu juego! ¡Oh, pues también rapearé! ¡Mi mamá me mima! ¡Haggy, esta es una batalla de verdad! ¡Oh, cierto! ¡Perdón, perdón! ¡Eh, ok! ¡Pachillo, coquac! ¡Prende la pista! ¿Incompleto? ¡Te digo, Freddy! ¡Lo tuyo está muriendo! ¡Pero déjame decirte como mis rimas en el suelo te van rompiendo! ¡Como tu saga! ¡Explotado, Kai! ¡Y la mía va surgiendo! ¡Wow! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Pachillo, coquac! ¡Producciones! ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Épicas batallas de rap de Among Us! ¡Ah! ¡Hola, soy Kissin' Easy! Y esto es... Buscando a mi hermano, Hagi, porque el enano no para de desaparecer. ¿Quién fue? ¡Cómo te atrapa, enano! ¡No te voy a sacar por ese puente de metal de nuevo! ¡Señora, señora, señora! ¿Y ahora qué? ¡Señora peluda! ¡Señorita, enano! ¡Ese es el bosque de los exe! ¡Se dice que quien pase nunca vuelve a entrar! ¡Se dice regresa, tonto! ¡Pero gracias, supongo! ¡Qué gracias! ¡Serían 100 dólares! ¿Qué? No sé cómo hizo ese niño para convencerme que le pagara. ¡Qué rica plata! ¡Esa vieja me dio todo su dinero! ¡Y yo ni vivo aquí! ¡Bueno, ese es el supuesto bosque! ¿Y ahora dónde está Hagi? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Ven, hay pastelitos! ¡Estoy a dieta! ¡Muchos patitos, cuac, cuac! ¿Sabes qué odio a ese pato? ¡Eh! ¡Eh! ¡Está Jason Mamoa! ¡Ay, mamán! ¡Sé que eres oscuro! ¡Jason Mamoa! ¡Acomán, musculoso! ¿Dónde está el censo Mamoa? ¡Hagi! ¡Hermana! ¡No podrás vencerme jamás! ¡Con mis nuevos poderes mamalones! ¿Hermana? ¿Y dónde está? ¿Qué es eso? Querido Hagi, me fui en búsqueda de Jason Mamoa y sus magistrales musculos. Así que no vengas a buscarme. Y recuerda lavar los platos. ¡Ya nadie me toma en serio! ¡Espera! La carta sigue. Por cierto, cuidado con los perros PNG.exe. ¿Los qué? ¡Oh, no! ¡Hola! Soy Kisin Misi. Y esto es una juguetería. ¡Yay, yay, yay! Por cierto, hermana. ¿Para qué vinimos aquí? ¡Oh, claro, tontito! Se me olvidó decirte que vas a trabajar aquí. Pero, hermana. Soy un juguete lindo. Yo le voy a hacer pelucito suavecito. ¿Y hermana? ¿Hermanana? Mi hermana, encosté una puerta a futuro o futuroso. ¡No, Kagi, no vayas! ¡No, no, Kagi, no! ¡Es extremadamente toleroso! ¿Kagi? ¡Hermanana, me volví un peluche! ¡Kagi, tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Kagi, si vas a ese portal, te vas a volver creando totote de nuevo! ¡Gracias, hermana! ¡Por fin recuperaré mi fuerza! ¡Y estaré más grande! ¡Estoy dentro de una caja, hermana! ¡Ay, puercas! ¡Qué salpita! ¡Hermanana, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Adiós, Kagi! ¡Papadito, ya llegó tu Kagi golpecito! ¡Sí, mis Kagi golpecitos! ¡Sí, Kagi golpecitos! ¡Sí, sí! ¡Violencia, violencia! ¡Sí, golpeado, golpeado, niño! ¡Sí, voy a golpear! ¿Qué fue eso? ¡Córrele, Kagi! ¡Vengo del Free Fire! ¡No puedo salir de la caja! ¡No puedo salir de la caja! ¡Hola! ¡Soy Kissy Missy! ¡Y el día de hoy estoy por fin en mi papel protagónico de Poppy Playton en capítulo 2! ¡Cómo que soy el protagonista! ¡Yo soy el protagonista! ¿Verdad? ¿Qué me pasó en el anterior juego? ¡No vi el gameplay! ¡Mira, Kagi! ¡Como es el capítulo 2! ¡Ahora hay más versiones del Huggies Wuggies! ¡Tenemos a Huggies Wuggies Friday Night Funkin! ¡Huggies Wuggies! ¡Hielos Melos! ¡Estos son Huggies Wuggies de otro color! ¿Eso no tendría a ti una Huggies Wuggies dosada? ¡Eso es racista! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Hay que activar una palanca! ¡Eso me dijeron! ¡Pero solo le voy a esperar al jugador! ¡Avisame cuando venga! ¡Sí, hermana! ¡Te avisaré! ¡Estaré esperando al jugador! ¡Estoy seguro que me extrañará! ¡O sea! ¡Incluso le intenté a muchos abachos la primera vez que nos vimos! ¡Casi lo matas sin ver! ¡Qué tapado en esta fábrica! ¡Yo ya no sé ni dónde tengo que ir! ¡Es Huggies Wuggies! ¡Es Huggies Wuggies Rosado! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no soy Huggies Wuggies! ¡Soy Kissy Missy! ¿Así que eres Huggies Wuggies pero Rosado? ¡No me obligues a comerte! ¡Todos ustedes peluches raros del demonio que están vivos y muertos! ¡No sé! ¡Necesito dejarles esa palanca! ¡No sé ni por qué vine en primer lugar! ¡Hola, jugador! ¿Qué fue eso? ¡Me voy a bachar! ¡Huggies Wuggies 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 W ¿No ves todo pixeleado? Sí, lo veo todo distorsionado ¡Hemana! ¡Hemana, mi vista, me duele! ¿Qué está pasando? ¡Hemana! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, Hagi? Yo no veo nada ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Hemana! ¡Hemana! No puede ser Este lugar ha sido mío, de verdad Hola Al parecer Cuando entramos Vi un mensaje que decía Que teníamos que encontrar una salida Así que vamos a buscar esa salida Vamos por esa salida Hagi, tú tienes la persona mayor Así que ve por ellos ¿Soy mayor? Yo creí que tú eras mayor Cállate, no puedo saber que tengo 40 Vale Ok, hermano ¿Sabes? Hubiera estado viendo una linterna Sí, nada No estaría nada mal ¡Hemana, ¿escuchas eso? ¡Hola! ¡Hemana! ¡Hay un teléfono! ¡Hay un teléfono! Ah, hay que contestarlo Es un poco grande para ti ¡Haló! ¡Piqueño! ¡Ah! ¡Me la mando! ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero qué es el señor? Está bien, está bien Se lo puedo ya decir ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Hagi? No me deje con la intriga ¿Qué ocurrió? ¿Hola? Sí, es para ti, Hagi Dices que estás bien pendejo Mira, si uno simplemente quiere agarrar Y quiere actuar y ayudar en tu vlog Pero ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada Ya no quiero nada Me voy No, Hagi, era broma Era broma Hagi Ayudarte Yo quiero meter la atención Hagi, no te vayas solo Hagi, no vayas solo Vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí, vámonos aquí Se está apiando Son radio Son radio Bueno, entendemos Llevémoslo Mira, soy como el Fine Night Funkin Hora de apiar contra Dios Pipo, papo, pipo, pipo, papo Papi, papo Papi, papo No Voy a mandarlo de lejos Aún funciona la radio Ay, ahí hay un agujero Oscuro, de terror Y, oh, Dios mío No quiero ni Oh, no es un agujero Es una mancha de ketchup Sí Voy a probar un poco Cómo sabe este ketchup Hagi, eso no creo que sea ketchup ¿Qué digo ketchup? Sí, Hagi, eso no es ketchup Deja la adicción al ketchup Es la primera vez que pruebo ketchup salado No mientas No encuentro nada Hagi, va adelante Ok Solo por si las moscas No creo que te pierdas Volvimos al mismo lado Estos lugares te incitan a caminar en círculo Oh Por eso le llaman espacios subliminales Estoy seguro que tenía otro nombre Pero, wow Wow, 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 hermana ¿Qué es eso? No sé Y la verdad es que no quiero saberlo Dejemos al señor ahí tranquilo Y nosotros Solo Sí Crucemos Sí, sí No, no Para el señor no existimos La verdad es que Ahora que lo pienso, hermana Dime ¿De dónde viene esto? Es como si hubieran abierto una puerta a otra dimensión Es porque es otra dimensión No te me pierdas, enano ¿Dónde estás? Hagi Solo cinco minutos Solo cinco minutos Y ya te pierdes de nuevo, Hagi No te hagas el tonto Ven Hermana Estoy parte del plano subliminal Escándalo No eres parte del plano subliminal Solo estás escondido en algún lado, tarado Ahora sale de aquí No, hermana Yo y en la persona de Dojo Nos hemos vuelto mejores, amigos Y hemos hecho un complot para matarte Escucha la música, hermana Cállate, hombre de Dojo A ti nadie te quiere ¿Dónde estás, hermanita? Ahora ¡No! ¿Qué? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el punto? Pero lo intentaste, supongo Y ahora como intentaste hacer el chiste Vas a ir con un señor de rojo Hermana, Hermana ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Kagi? Volvimos de nuevo ¡Ay, que mi chaga! No quiero irme de aquí Hermana Ah, dime ¿Qué pasa, Kagi? Hermana, hay alguien ahí No se ve muy amigoso ¿Qué es eso? A ver, hagámosle zoom con la cámara Ah, pero mira Le voy a tomar unas par de fotitas Uy, se ve muy guapa De hecho, se ve muy tudimensional O sea, creo que es solo una imagen Vamos a morir No, no vamos a morir, Hermana Tranquilo Es solo una imagen No te puede hacer daño ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Desapareció, Hermana! ¡Se fue! ¡Se fue, Kagi! ¡Se fue! Es un producto Es un producto Honestamente Perturbada Tenemos que buscar una salida, Hermana ¡Oh, mira! ¡Miren! ¡Mira! ¡Hay un mensaje! Dice, encuentra la salida de incendios, Hagi Y jugándome en bromas ¡Vamos, Hermana! Tenemos que encontrar Una salida de fuego ¡Sí! ¿Está en llamas la salida? ¡No, no, no! No, dice salida de incendios A eso se refiere No que estén llamas Mi vida es en llamas ¡Ay, señora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, estaba llenado! ¡Estaba llenado! No he visto nada Hermana, ¿podría dejar de actuar como una persona muy miedosa? No como yo, que soy muy valiente Soy Hagi, el valiente No le timo a nada Excepto a pagar impuestos ¡Hermana! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Hagi? ¿Me transportó? ¿A dónde? No sé, hermana Estoy en un... Me transportaron a un lugar con... Un pasadizo que tiene luces de hojas Me da mucho miedo, hermana ¿Dónde estás tú? ¡Voy! ¿Aquí? ¿Aquí soy, acá soy? Creo que encontré la salida ¿Aquí soy, Javier? Al lado tuyo Creo que encontré la salida ¿Sí? Es fire exit Sí, es esa misma Oh, Dios mío, hermana A ver La salida ¡Vamos, hermana! ¡Vamos! ¿Dónde estamos, hermana? ¡Oh, Dios mío! ¡Logamos escapar del primer nivel de backroom! ¡Sí! ¡Lo lo logramos! ¡Ay, fue horrible! Mira, dice... Actúa conmigo El track for me No les enseñaron a reciclar ¡Ah, hermana! ¿Qué haces? Estamos dando cuenta Necesitamos hidratarnos Para tener este cuerpo sensual Ok Me gusta este lugar Se ve... Se ve como cuando iba de pequeño Con mi mamá Al dentista ¡Hermana! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Oh, hay otra fire exit! Esto fue más fácil de lo que pensé Pero sigamos explorando Veamos qué otro lado hay No creo que sea solamente... No, no, vamos, vamos ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres decir? ¿Acaso tienes miedo? No, hay más lugares A ver, vamos por acá entonces A ver... La, la, la... La salida La, la salida La, la salida Hagi, vienes conmigo ¡Uy! ¡Oh, Hagi! Hermana ¿Dónde estamos? No tengo ni idea Esto no tiene sentido Pero si regresamos por la puerta Debemos haber vuelto al edificio, ¿no? Sí, deberíamos haber vuelto por el mismo lado ¿Qué hacemos aquí? Sí, hermana Tengo mucho miedo Soy asustada Ay... Yo, según lo que había visto Según mis youtubers De que mi pata es este lugar Ajá Hay entes del demonio Que nos ataca Ay, no Lo bueno es que no nos van a atacar a mí Hermana, ya no puedo con esto Hermana Hermana, ya no puedo con esto, hermana ¿Por qué, Hagi? Llevamos desde hace como dos videos El tuyo y el mío Dando vueltas por esas dimensiones Ya estoy cansado Ya no puedo más Creo que... Creo que me voy a quedar aquí, hermana Me rindo Tal vez podría seguir Podría seguir Podríamos seguir buscando una salida En mi canal de Zedra Sí, en mi descripción del video Así es, chicos Si quieren ver Cómo encontramos una salida Vayan a mi video Tal vez lo encontramos Tal vez, no Nunca lo sabemos Pero Ustedes pueden saberlo Que vayan a mi video Sí Vayan a mi video Que está en pantalla Estará en la descripción En la tarjetita Y en el comentario fijado Así que vayan ya Sí Vamos a morir